hola qué tal bienvenidos a galería windsor soy tere budziszewski el día de hoy les voy a presentar un estofado poco común de la virgen de guadalupe del siglo 18 en madera policromada y estofada con elementos de marfil en el rostro manos y rayos la pieza fue manufacturada en la nueva españa y mandada a filipinas para el tallado e incrustación del martín se le llama estofado a todas aquellas esculturas que llevan una aplicación de hoja de oro o plata y que encima de ellas se aplica el color posteriormente se realiza el grabado o es grafiado y les recuerdo que más información en nuestra página de internet www.galería windsor.mx